Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos ya a nuestro canal y estamos aquí con ya un nuevo vídeo, esta vez de Call of Duty Black Ops Cold War Zombies. En el vídeo de chavales os trae aquí un nuevo glitch, un nuevo truco, por no decir el mejor truco que puedes encontrar a día de hoy dentro de este juego, ya que a pesar de que ha salido ya Vanguard y todo eso, Call of Duty Black Ops Cold War tiene uno de los mejores glitch de toda su historia ya que este glitch lleva desde el inicio del juego. Así que chavales, no me enrollo más y vamos ya con el vídeo de hoy. Y bueno chavales, lo primero que hay que hacer para hacer este glitch podéis hacer dos cosas, podéis avanzar muchas rondas para conseguir el arma especial de este mapa que es el mejor arma especial para mi opinión de todos los mapas de este modo zombies o si no chavales desde la ronda 1 si obtenéis los perks que se requieren para hacer este glitch podéis hacerlo desde la ronda 1 este glitch. Así que chavales, esto es la decisión vuestra si queréis conseguir el arma especial o no. Bueno, hecho todo esto chavales, ahora lo que tenéis que hacer pues es ir a pillar los perks que necesitáis que son el Juggernaut para que no os hagan tanto daño tanto a la hora de hacer el glitch como los zombies y luego chavales necesitáis si o si el perk del PHP slider, ya que sin el perk del slider pues este glitch no lo podéis hacer de ninguna otra forma. Una vez que ya tengáis los perks comprados, que ya tengáis todo preparado, también que ya tengáis las armas vuestras mejoradas en el Pack-up Punch, esto ya les depende de vosotros, si lo queréis mejorar lo podéis mejorar, pero si no lo mejoráis tampoco influye nada a la hora de hacer el glitch. Bueno, hecho todo esto chavales, ahora sí tenéis que ir a esta localización exacta del mapa de The Machine, tenéis que seguir este pequeño recorrido hasta llegar a esta habitación y una vez que ya estáis en esta pequeña habitación lo que tenéis que hacer ahora chavales es básicamente pegar un salto, deslizaros, una vez que os habéis deslizado y estéis cerca de la pared, le tenéis que dar al botón de pausa y una vez que le he dado el botón de pausa lo que tenéis que hacer ahora es salir del botón de pausa y ahora lo que pasará es que vuestro personaje habrá atravesado la pared. Este tipo de glitch chavales lo más seguro es que no salga la primera y si os sale la primera pues es que habéis tenido mucha suerte. Lo que tenéis que hacer chavales es intentarlo hasta que os salga, si no sale durante 5 veces no significa que esté parcheado sino que cuesta lo suyo y tenéis que tener un pequeño timing y a la vez también suerte a la hora de atravesar la pared. Una vez que veis atravesado la pared chavales ahora lo que tenéis que hacer que es lo más sencillo tenéis que seguir este recorrido que estáis viendo en el gameplay. No os desvíéis mucho del recorrido porque hay zonas que os podéis caer al vacío y cuando os caéis al vacío moriréis instantáneamente y tenéis que empezar otra partida distinta así que seguid este recorrido y ya está. Y una vez que ya estáis aquí chavales en esta zona básicamente ahora lo que pasa es que todos los zombies, megatones, los perros, los zombies normales se os quedará arriba vuestra y vosotros ahora lo que podéis hacer es hacer lo que vosotros queráis. Dependiendo de lo que necesitéis podéis matar a los zombies para conseguir más XP, podéis intentar hacer desafíos para intentar conseguir los camos o si no chavales pues matar con el arma especial y así conseguiréis también más XP. Luego chavales si no tenéis el arma especial y estáis usando armas normales el tema de la munición es sencillo, al lado tenéis una zona para reponer munición, os ponéis debajo y automáticamente podéis darle al botón para reponer munición o sea el tema de la munición no es ningún tipo de problema en este glitch. Por eso he dicho al principio del vídeo chavales que es el mejor glitch que podéis encontrar a día de hoy ya que los zombies, ningún tipo de zombie os hará daño porque estáis debajo del mapa y el tema de la munición no es ningún tipo de problema. Así que bueno chavales aquí dejamos ya el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y así nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.